Que había mucha gente que tenía problemas de visión y también que muchas mamás hemos tenido muchas experiencias, muchas anécdotas de estas entregas, como por ejemplo una vez vino una familia que eran una mamá, la mamá del papá y dos nenitos que habían liderado la miopía de los padres de los chicos y que la verdad es que los cuatro necesitaban lentes cuando estuvimos acá, en este lugar justamente y se pusieron los lentes y se miraron entre ellos era toda una familia que les cambió la calidad de vida y yo los cargaba y les decía, creo que se chocaban dentro de la casa porque si no se veían, son cuatro enterantes de la familia que no veían bien y después mamás que tenían a su bebé y que también cuando se ponían los lentes y esa expresión de una madre enamorada de su hijo y que bueno, que podía cambiar lo bien y asistirlo y esas cosas y bueno, y después cuestiones muy preocupantes de niños que les hace a chicos que tienen un poquito de visión que tienen por ahí la vista completamente abnegada pero que requerían de lentes que oscurecieran la visión porque la luz les hace mal entonces, bueno, para pasar por la historia de esta ciudad y poder hacer este tipo de entregas yo me siento muy feliz bueno, lo mismo Darío en este momento no pudo estar porque tuvo que acudir a una emergencia él por lo general está acá, él le gusta este tipo de actos bueno, me acompañan las concejales mujeres compañeras nuestras María Clámer y la doctora Carla Casaniga Carla Casaniga, la jefa de pediatría del Hospital Vicente López muchos de ustedes la deben conocer y hoy es concejal nuestra así que estamos recontra orgullosos de que se sume a participar en política que esto, que tiene que ser sencillo así que, mira, la doctora que lo atendía a la vice-juicente sí, tiene 25 años ahora 25 años así que, bueno, que la doctora Carla que es una pediatra de muchos años de compromiso y que está en el hospital y que ha hecho mucho por el hospital reabrimos la terapia de pediatría ni bien interesamos Carla tenía esa idea de reabrir la terapia de pediatría en el Hospital Vicente López y ella ayudó y empujó mucho para que eso sea y María también es una mujer absolutamente comprometida así que estamos muy agradecidos con, bueno, con la gente de Casa de Cultura también, prensa hay todo un trabajo de mucha gente para que esto se pueda pueda salir adelante así que, bueno, yo en principio quiero que ya comenzar con las entregas decirles que tengan un hermoso año que termine que si algunos están pasando por momentos tristes de salud por algún integrante de la familia o algún amigo bueno, que Dios los ilumine para salir adelante y que pasen unas hermosas fiestas que empiecen un buen año con salud para todas sus familias y nada más quiero un fuerte abrazo para ustedes muchas gracias gracias